Más 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 Vamos a buscar sonrisas, cambiemos de modo amar Sin dudar, vive el cielo, porque el cielo te podrá soltar Tú respira, grita el miedo, la respuesta pronto llegará Hoy, girando por la vida enamorado busco mi lugar No voy a rendirme, voy a confiar, lo voy a alongar Voy en modo amar, voy en modo amar Y si te sumas, somos más Ya, es que por un día la sed de vida no lo pienses más Hacer un mundo en nuevos mentiras, vamos a soñar Solo hay que confiar, solos nunca más Sua tu voz se escuchará No voy a rendirme, voy a rendirme, voy a alongar Somos el calor y esa llama que es el máximo Vamos a buscar sonrisas, cambiemos de modo amar La vida no la fila, sube, no nos moja la vida Somos el fuego y esa llama que es el máximo Vamos a buscar sonrisas, cambiemos de modo amar Sin dudar, vive el cielo, porque el cielo te podrá ayudar No respira, quita el miedo, la respuesta pronto llegará Quiero más Quiero más, soy lodo y luna Quiero más, soy lodo y luna Quiero más, soy luna